Si estás en premedicina o nunca has tenido un acercamiento con anatomía, no leas el Moore o el Greys. Anatomía es una materia abrumadora. Tienes que memorizar mucha información de un día para otro. Cuando yo entré a la carrera de medicina, empecé usando estos dos libros, el Greys y el Moore, pero no entendía nada de lo que me estaban hablando. Y esto se vio reflejado en mis exámenes parciales y semanales con calificaciones que iban de 5, 6 e incluso un 3. Desesperado por cambiar mi situación, empecé a buscar otros libros hasta que encontré Principios de Anatomía y Fisiología por Tortora. A mi parecer es el mejor libro que puedes encontrar de anatomía. Toma lo complicado de las descripciones anatómicas y lo pone en palabras sencillas para que sea mucho más fácil entenderlo. Y aunque no lo pareciera, no muchos conocen este libro. Así que si estás teniendo problemas y quieres una solución, ya sabes que puedes probar. ¡Gracias!